No me llores más No me llores más, si me quieres llorar, no me llores No me llores, chino linda, no me vengas a llorar Y sabe bien que te quise, y ahora me viene a engañar No me llores más, si me quieres llorar, no me llores No me llores más, si me quieres llorar, no me llores No me llores más, si me quieres llorar, no me llores Para la gente ¿No me llores? No me llores más, si me quieres llorar, no me llores No me llores, no, 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 no me llores No me llores, no me llores, no me llores Porque pierdo la cabeza, no me llores Que no, 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 no me llores No me llores, no me llores Hoy yo sigo en la infareza No me llores Que soy de para este que eso No me llores Que no me lloren, no, no, no me llores No me llores Porque pierdo la cabeza Música